El éxito de todo este proceso estaba en manos de la Bandi y su indeciso corazón. Un día, ella creía que podía rehacer su vida con mi papá, y al otro, amaba al que es, aunque la golpeara. Hoy era el día clave, y ella tenía que demostrar realmente con quién se quedaba. Si era capaz de traicionar al que es y acompañarlo hasta el momento en que fuera detenido, o se iba a ablandar en el camino. Vea, tres bolas, a mí me importa un carajo que usted esté desayunando, me hace el favor y se me va insofacto para la casa de Bernardo Puerta. Sí, el contador, y me le dice que se vaya para la oficina de inmediato. Jefe, pero... No, 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 en diez minutos lo llamo y me hace el favor y está con él, ¿sí o no? Sí, jefe, pero ¿qué tengo que decirle? Ah, granita, ¿cuántas veces le tengo que explicar, hermanito, que le diga que se vaya para la oficina ya, que ya no esté esperando todo el día mientras nosotros hacemos una vuelta? ¿Qué sabe cuál es? Mejor dicho, cuando esté con él me lo pasa. ¿Qué? ¿Y esa? Mandisita, llámese a Bernardo desde su celular a ver si le contesta. Sí. Lo manda a buzón. ¿Qué es esta vaina? Ya me estoy emberracando, ¿cómo así? ¿Desde cuándo la gente que trabaja para uno se da lujo de mandarlo a buzón de voz? ¿Qué es eso? Presta el teléfono, a ver. Perdone, ¿yo podría contestar? No se puede. Pero, ¿cuál es el problema? ¿En que mi papá conteste? ¿En la exageración que ni siquiera hemos llegado al aeropuerto, niña? ¿Por qué mi papá no puede contestar? Colgaron. Karen, niña, mira a ver si tres bolas ya llegó a la casa de Bernardo. Sé con todo, va a hacer que me emberraque de verdad y le va a pesar. Porque hasta ahora no me conoce si no la risa. Esta vaina se está enredando. Comuníqueme rápidamente con Arnaldo Vecino. ¿Qué pasa? Sí, doctor Vecino. Fiscal Pacheco, con la novedad de que alias el que es... Está absolutamente desesperado por hablar con Bernardo Puerta. Le está marcando al celular, pero no le contestan. Lo debe tener la doctora Sofía. Mire, haga algo, porque incluso el que es ya mandó a alguien a buscar a Bernardo Puerta a la casa. Un tal alias Tres Bolas. Comuníquese con Sofía. Aló. Sofía, dígale a Bernardo que es urgente que conteste el teléfono. A mí no me parece prudente hasta que estemos con ustedes. No, sí, sí, yo sé, pero ¿cuánto se demora? Unos 20 minutos. Dice que se demoran aproximadamente 20 minutos en llegar. Eso es demasiado. Yo creo que toca atranjar la cosa porque si llega... Sofía, Sofía, ya, ya. Sofía, es Arnaldo. Yo creo que tenemos que arriesgarnos. Que Bernardo conteste a alias el que es. Y que lo evada con alguna disculpa. Pero que evite que vayan a buscarlo a la casa. Sí, señor. Don Bernardo, yo creo que su hija tiene razón. Es mejor que conteste, es... Don Richard. Le recomiendo. ¿Qué le digo, mi hijo? Ay, papi, pues, ¿qué le vas a decir? ¿Cuál es el problema? Ni que estuviéramos escapando del país como unos delincuentes. Dile la verdad. Que te vas a ir a consentir a la familia que tanto no lo merecemos. Bueno, y tú también porque has trabajado mucho. Ay, no, tú no vas a ser capaz de hablar con Richard Bell, yo hablo con él y le digo. No, 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 yo creo que María C. tiene razón, papá. María C. tiene razón. Dígale eso. Y nada más. Aló, don Richard. ¿Usted me estaba llamando? Menos mal que me devolvió la llamada, estúpido. Porque ya estaba a punto de mandarlo a picar, ¿oyó? No, no, señor, no. A ver, lo que pasa es que, pues, anoche me tomé unos tragos con mi hijo, ¿no? Y hoy estoy como un poco en guayababa y por eso no le pude contestar. Pero ahora tengo que ir al colegio del niño y luego... Pero sin papá no toma. Usted sabe perfectamente que no me gusta que se me pierda. Ah, perdóneme, don Richard, por no haberle contestado antes. Pero, mire, yo le aseguro que eso no va a volver a pasar. Se me va ya mismo a la oficina y se reúne con mis socios que están como nerviositos. Les explica muy bien todo ese papelero que usted hizo para que se tranquilicen, ¿o yo? Y se queda con ellos hasta que terminemos la operación Blue Jeans. ¿Entendió? Sí, señor, claro. Ya voy para allá. Hasta luego. ¿Cómo así? Papá, usted no me va a dañar el viaje. Nos vamos a ir a Miami. Mija, cállese que yo estoy diciéndole mentiras a este señor. Yo no voy a ninguna parte. No, no, mejor dicho así. Yo voy con ustedes para Miami, sí. Ah, uy, así me gusta. Es juiciadito diciéndole mentiras al jefe, ¿no? Ay, divino. Vaya, vaya a ver. ¿Estás qué, prima? ¿Todo bien? Los arreglos que mandaron a hacer ayer, ¿qué? Listo. Bueno, don Richard, que todo está listo. Y que la gente de la duena también está lista para colaborar en lo que sea. Entonces que empiece esta vaina. ¿Y eso? ¿Se quito con este calor? ¿Quites eso? Así es que me gusta verla. Esta parita. Cuarta y suave. Bueno, cara niña. La niña y yo vamos a estar esperando mientras desayunamos. Usted se va a quedar aquí, niña, vigilando. O sea, ¿cómo pasa? ¿Mi avisa entendió? ¿Qué tienen de positivo esos días? Sentir más. Nuevas Cotex Supreme. Siete de cada diez mujeres la prefieren. Siente todo menos su toalla. Pruébalas ya. Este... ¿Qué es lo que se te va a quedar aquí? ¿Usted es lo que se va a quedar aquí?